¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! Este, no, nada más estamos aquí para agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado en Fondeadora Estamos, estamos, vamos muy bien con la colecta, pero necesitamos de más ayuda Entonces estamos acá molestándolos un poco Para que nos ayuden, para que Bright Ideas sea una realidad Aquí abajo hay un link, le pueden picar ahí y caerse La verdad es que yo creo que estaría padre que sean parte de este proyecto Es un proyecto bien padre que, este, les va a dar muchas recompensas si donan Sí, es un poco un trueque Entonces ustedes donan y nosotros les damos ¿Qué les vamos a dar? ¡Mucha diversión! ¡Mucha diversión!